Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. También Televisión Manavíta. Reiteramos la más cordial de todas las bienvenidas. Aquí estamos listos, predispuestos y preparados para compartirles todas las últimas novedades en el mundo político, social, económico y lo más destacado también de la Crónica Roja. Aquí iniciamos. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera. Últimas noticias. Más de 400 detenidos. Inteligencia, acto de inmediato. Gracias por estar con nosotros, gracias por su espera, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus diferentes receptores a nivel de todo lo que es el territorio nacional, internacionalmente hablando y también a nivel local. Vamos con las principales informaciones y mucha atención. Un muerto al estilo sicariato en la parroquia Don Calderón de nuestra ciudad de Puerto Viejo. Mucha atención al dato, por favor. El hoyo exiso era comerciante de carne. Vamos de inmediato con las imágenes. El asesinato ocurrió dentro del mercado municipal de la parroquia Calderón en Puerto Viejo. Un sujeto disparó por repetidas ocasiones a Edgar Alfredo Mendoza Saltos, quien se encontraba vendiendo carne en su local. Hasta el momento tenemos tres indicios. La persona aparentemente tiene alrededor de seis impactos en su cuerpo. Producto de los disparos, otra persona resultó con heridas de bala y fue llevado en un vehículo particular hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda. La segunda víctima fue identificada como Clemente Zamora Mendoza, quien no resistió a las heridas y murió. Una de las balas, lastimosamente, le da al señor Clemente Zamora Mendoza, que hiere en su parte pectoral. Personal especializado de criminalística y dinaset iniciaron las investigaciones. Se presume que este asesinato es producto de una deuda económica pendiente, pero esto la policía tendrá que investigar. Las unidades indicaban que había una motocicleta inviscuida en el evento. Este ciudadano sube a una motocicleta y sale aparentemente con dirección a Porto Viejo. Las unidades especializadas están realizando levantamiento de información respectiva. Otras dos personas también fueron asesinadas en el sector de San Alejo, en Porto Viejo. El crimen se dio cuando las víctimas estaban reunidas conversando. Hasta aquí llegaron dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos realizó los disparos, dejando a tres personas heridas, las que fueron llevadas al hospital. Minutos más tarde, se conoció que Jonathan Andrés Santillán Romero y Jofre Vélez Sedeño fallecieron, mientras que un ex policía continúa herido en la sala de observación de esta casa de salud. Informó Marcelo Ruiz. Vamos a continuar con más de la información, más del detalle. Y atento a la información, por favor. Es la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Manavita. Mucha atención, por favor, acá en Porto Viejo. Un sospechoso de robo fue aprendido por agentes de tránsito de Porto Vial. Para luego ser entregado a los miembros de la Policía Nacional. Veamos las imágenes. El sospechoso fue aprendido por uno de los agentes de tránsito, dos cuadras más adelante de la terminal terrestre, donde le intentó robar un teléfono celular a una estudiante, quien estaba esperando el bus para dirigirse a su casa. Cogió, me abrió la mochila, me sacó el celular, yo giro, me doy cuenta que se iba metiendo el celular en el bolsillo. Le digo, devuélvame el celular, por favor. Y cogió, me dio el celular y se fue. En medio del populacho, el sospechoso fue entregado a los agentes policiales para ser llevado a las autoridades competentes. Este no sería el único intento de robo que existe en la zona. Los dueños de los locales indicaron que se los detiene y a pocas horas las autoridades los dejan en libertad. Que le presenten el rostro al delincuente. Sí, porque le tapan la cara y no lo muestran quién es. Uno trabaja, se esfuerza y viene el ladrón y le roba lo que sea. La persona afectada acompañó a los agentes policiales para asentar una denuncia en la Fiscalía sobre este intento de robo registrado en Puerto Viejo. Informó Marcelo Ruiz. Vamos a continuar con más de la información. Continuamos con más del detalle. Gracias por estar con nosotros a esta hora en sus diferentes cien posionarios. Muchas gracias por estarnos viéndose en diferentes partes del mundo. En últimas noticias y también en televisión abierta junto con Televisión Maravita. Y María José Fernández, vicealcaldesa de la ciudad de Puerto Viejo, dice que la última sesión solemne en donde ella está en la administración pública se va a realizar ya, señoras y señores, en el nuevo salón de la ciudad, de nuestra ciudad en Puerto Viejo. Veamos esta nota muy interesante a continuación. Bueno, primero quiero decirles que nos llena de gusto, también de honor, que la última sesión solemne que se va a efectuar en esta corporación municipal se la va a realizar ya justamente en el salón de la ciudad. Eso es algo para nosotros que más allá de vanidad, no hay que decirlo, pero es algo emblemático porque constituye realmente ese espacio físico que alberga todo lo que tiene que ver con la historia de nuestro cantón. Por ello es importantísimo y parte también de lo que se va recuperando con el tema de la recuperación, vale la redundancia, de ese sector tan dañado y tan afectado por el tema del terremoto. Por lo tanto, hay una disposición directa por parte del señor alcalde, licenciado Erwin Valdivieso Solórzano, que una vez que este espacio ya ha sido entregado al municipio o al GAP de Puerto Viejo, se puede realizar nuestra última sesión solemne del 12 de marzo, justamente en el salón de la ciudad. Por otro lado, quiero decirles que en la sesión ordinaria, como todos los días jueves, que sesionamos de manera tradicional y constitucional esta corporación municipal del cantón Puerto Viejo, se aprobó la entrega de condecorados. Y es importante saltar, ya como lo decía Gandhi en su momento, que las grandes naciones están conformadas en el desarrollo por su gente. Por eso que es emblemático, como se lo he hecho cada 12 de marzo, entregar condecoraciones a hombres y a mujeres que han permitido el desarrollo y permiten también el desarrollo integral de nuestro cantón. Es por ello que en esta sesión solemne se va a reconocer en el lado o en el grado comunitario a un sacerdote jesuita, en este caso al padre Alaña, que tiene una gran trayectoria en el tema de ese contingente humano que desarrolló en momentos o en crisis muy fuertes que ha vivido el cantón Puerto Viejo, en momentos de resiliencia. Es preciso indicar que en el tema del terremoto fue uno de los personajes o de las personas que más cercana actuó a la gente con entrega de ciertos elementos que fueron fundamentales en estos momentos difíciles. Otra importante connotación fue en el tema de la pandemia, de esta afectación que tuvimos generada por la COVID-19, que en estos momentos entregó también un valioso aporte para justamente solventar estas necesidades. Por lo tanto, es justo y honroso entregar esta condecoración a este padre jesuita que ha dado ese contingente totalmente cálido, pero sobre todo humanista, a quienes habitamos en el cantón Puerto Viejo. Otro de los condecorados, por mencionar también, y que me llena de júbilo, como feminista, como mujer que ha trabajado por los derechos de las mujeres de nuestro género, es importante recalcar que se entregará una condecoración a la agrupación rural Hermanas de Tierras. Recuerden ustedes que este grupo de mujeres que no eran visibles, que para la palestra pública no eran reconocidas, han tenido algunos premios y reconocimientos a través no solamente de instancias locales, sino también nacionales. Por lo tanto, desde el municipio de Puerto Viejo, abrigamos y vemos con muy buenos ojos que las condecoraciones no únicamente se las entregan a los profesionales, sino también a estas mujeres que están dando esa cara distinta y que también están dando un giro a la historia de las mujeres de las zonas rurales. Por lo tanto, esto sí me llena de júbilo. Más del detalle, más de la información. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo para todas las personas que nos reportan siempre la sintonía, no solamente de la ciudad capital de Los Maravitas, sino también de todos los cantones de la provincia de Maraví y también de muchas ciudades de diferentes partes del mundo. Gracias. Somos Últimas Noticias junto con Televisión Maravita. Y el señor Ian Carlos Giler, gerente de Porto Aguas, a nivel de todo lo que es la ciudad capital de Los Maravitas y también para la provincia entera, anuncia que para el viernes fin de semana, señoras y señores, para este viernes fin de semana, no habrá agua por tres horas. Atento a la información. No habrá agua por tres horas donde se solicita a la ciudadanía tengan precaución y puedan irse preparando por esa falta de líquido vital. Veamos y escuchemos. Bueno, el día de mañana la empresa pública del agua, la EPA, va a realizar un mantenimiento a una de las compuertas del canal que abastece a la planta Cuatro Esquinas. Esta compuerta permite derivar el agua del canal hacia el río Porto Viejo. Entonces, ellos han considerado hacer una paralización por mantenimiento de aproximadamente unas tres horas, que es el tiempo que el canal va a estar desabastecido y Cuatro Esquinas o Porto Aguas no va a tener agua para poder potabilizar y distribuir a Porto Viejo. Pero bueno, hemos coordinado, tenemos ya un plan de contingencia que es mediante nuestros tanques de reserva. Esperamos que podamos abastecer a la mayor parte de la ciudadanía. Estos tanques tienen autonomía aproximadamente de cuatro horas, que es un tiempo, digamos, que muy similar al que está pidiendo la EPA para el mantenimiento. Entonces, esperamos que el desabastecimiento en Porto Viejo solo sea en algunos sectores que están alejados del centro, que están en zonas altas, y podamos inmediatamente, una vez que se termine este mantenimiento a la compuerta, que va a ser, esperaría yo que contra el mediodía, poder restablecer inmediatamente el cerdo. Eso es lo ideal, aprovechar que la planta va a estar paralizada y que nuestro personal va a estar disponible para realizar otras actividades de mantenimiento en la planta que nos permitan seguir afrontando el invierno con normalidad. Hemos tenido, digamos que a pesar de las fuertes lluvias que han estado cayendo esta semana en Porto Viejo, o en algunos sectores cercanos a Porto Viejo, no hemos tenido mayores paralizaciones. Solo una que tuvimos, me parece que el miércoles pasado en la noche, el miércoles de la semana pasada, perdón, en la noche, y tuvimos una paralización aproximadamente de cuatro horas. Desde allá, desde ahí, hemos estado teniendo regularidad en el abastecimiento de agua potable, y esto se debe a que hemos trabajado en mantenimiento de decantadores, en mantenimiento de la planta. El procedimentador está en pleno funcionamiento, recuerden que el procedimentador permite a la planta, que fue una planta construida para tratar hasta 1.500 NTU, el procedimentador permite poder tratar con niveles de turbidad de hasta 10.000 NTU, es decir, multiplica la capacidad de tratamiento de la planta Cuatro Esquinas. El procedimentador está en pleno funcionamiento. El mantenimiento que nos ha pedido EPA para la compuerta del canal es de cuatro horas, vamos a empezar, esperamos a las 8 de la mañana, cerramos los tanques a esa hora, vamos a dejar algunos tanques abasteciendo el centro de la ciudad, porque ahí entenderán ustedes que están asentados clínicas, hospitales, establecimientos educativos, centros médicos, vamos a dejar abasteciendo el centro de la ciudad y esperamos antes del mediodía poder nuevamente restablecer la distribución. Y continuamos con más de la información, continuamos con más del detalle, gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia, aquí estamos con nuestro mejor trabajo, con nuestro mejor esfuerzo y sobre todo con mucha mejor información para cada uno de ustedes en sus diferentes impulsionarios. Y el señor Darwin García, responsable del sistema NAVI, nos cuenta sobre las represas a nivel de toda la provincia de Maraví, es decir, de las tres represas él nos va a hablar, en la cual nos dicen que se van llenando de a poco, es decir, que todo el volumen de agua va en ascenso. Esto es muy interesante, veamos. Actualmente ya las represas están en un orden ascendente en cuanto a los niveles, porque como ustedes saben hemos tenido un invierno un poquito atrasadito, pero ya las precipitaciones se han hecho un poquito más constantes y estamos ahorita en los tres embalses en un 55 o 60% del llenado total. Entonces estamos en un orden ascendente. Hemos estado haciendo trabajos de seguimiento, inclusive con el mismo Colegio de Ingenieros Civiles, con la Cámara de Construcción y por parte de la empresa pública de agua también. Hemos hecho inspecciones tanto en el cuerpo de la presa como en el túnel. Hemos inclusive, ha venido alguna empresa extranjera también consultora para valorizar toda la situación y estamos trabajando en eso. El año pasado trasvasamos de doble periódico a la esperanza a 187 millones de metros cúbicos, lo cual nos permitió estar trasvasando de una manera constante de la esperanza a la empresa Posada. En la empresa Esperanza Posada trasvasamos 200 millones de metros cúbicos, que es dos veces más de la capacidad de la represa, lo cual ha permitido solventar la demanda hídrica por la falta de lluvias que hubo prácticamente en el mes de diciembre y enero y los primeros días de febrero. La cota máxima es 106,50 y estamos ahorita en la 97. El sistema de bombeo es de la esperanza hacia Posada, el sistema severino. Entonces, ese está operativo. Actualmente no estamos bombeando con frecuencia porque obviamente la presencia de las lluvias no permite hacerlo. Igual como los aportantes ya han salido, estamos trabajando prácticamente sin el bombeo. El mantenimiento de los lechuguinas siempre se lo hace a salidas de invierno. En este momento no se puede hacer ninguna maniobra debido a que el envase va subiendo. Entonces, todo trabajo que se realice va a ser por gusto. Y en cuanto a la presencia de Salazar Barragán, se hace constantemente 24-7 de todos los mantenimientos en la compuerta, obviamente para que la rejilla de los canales de riego, que obviamente también solventa la demanda del consumo para las plantas de agua a cuatro esquinas, esté garantizada. Hoy día se presenta una participación. Tenemos cuadrillas nosotros 24-7 que trabajan para la extracción de la misma. Y obviamente con la manipulación de las compuertas para dejar libre de cualquier situación. Se han hecho en años anteriores, entonces se han colocado que está entre el 25% y el 30%. Inicio de espacio publicitario. Tecnicentro JM Nacho. Brindamos el mejor servicio. Alineación, balanceo, enllantaje. Tren delantero, suspensión, enderezada y corrección también del caster y el camber. Parche de llantas al frío. Chequeo de su vehículo totalmente gratis. 100% garantizado. Contamos con las mejores maquinarias en todo el mercado. Ubícanos en esta dirección. Calle Pedro Hual, Vía El Rodeo, junto a la cancha sintética Roland y del UPC de la Parroquia San Pablo. Llámanos al 096-070-2177 o al 099-044-7957. Somos Tecnicentro JM Nacho. Lo mejor en el servicio para su automotor. ¡Te esperamos! Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico. Eres empático con las problemáticas estructurales desde nuestros salones de clases, salas de audiencia, consultorio jurídico. Contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva igualitaria y por medio del conocimiento apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos. Nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos. Somos asesores, consultores, investigadores, mediadores y litigantes. Ven, estudia la carrera de Derecho en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Me llamo María José Cedeño. Soy muy apasionada en lo que hago, aunque eso represente más de 12 horas de trabajo. Por eso valoro todo lo que me ayuda a optimizar el tiempo, como el app de Porto Aguas que me facilita la vida, en donde pago el agua en menos de 2 minutos, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Es tan fácil como levantar una presa de 2 libras. El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas, enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Solca Manaví, en el 2023, más profesional, más humana. Solca Manaví, esperanza de vida. Ya lo sabes, con la quince online, en un solo clic tu crédito aprobado en 48 horas. Ingresa a www.copquinceabril.fin.es. Crea tu usuario y contraseña y solicita tu crédito sin salir de casa. Aplica para nuestros socios en todo Manaví. También puedes realizar todos tus pagos con la quince online. Los productos y servicios financieros en un solo clic, sin salir de casa. Solicita tu crédito ya. Cooperativa 15 de abril, con seguridad y confianza. Es nuestra cooperativa, es nuestra quince de abril. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con más de la información. Gracias por estar con nosotros. Más del detalle. Reiteramos siempre, es la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Maravita. Para todo Maravita, bien para todo el mundo, junto con Últimas Noticias. Y el señor licenciado y concejal también, pues, en nuestro teléfono, Gustavo Macay, concejal de la Villa Nueva de San Gregorio de Puerto Viejo, nos habla sobre la inauguración del Centro Comercial Nuevo, denominado también CC1, que se hará el próximo 12 de marzo. Pero formalmente comenzará a trabajar este desde la primera semana de abril. Escuchemos mayores detalles y sobre todo toda la explicación que él nos tiene que dar como concejal. Veamos. El día de ayer es una reunión que mantuvimos con el niño Gregory Frank, con el directorio de lo que es el auditorio, de lo que es el cuerpo bombero, se dio a conocer que para el día 12 ya se entrega el Centro Comercial de Puerto Viejo a los comerciantes de la calle y de la escuela. Recordemos que esto es un proceso, se entrega el Centro Comercial y hasta el equipamiento y irán ellos adecuados sus locales de poco a poco, pero ya la apertura total, 100%, lo que va a conocer el niño Gregory, ya la atención al público sería la primera semana del mes de abril. Todo este mes de marzo que viene va a ser un proceso de transición de la entrega al Centro Comercial y irá ubicando cada uno de los puestos. Y lo más transparente va a ser esto, es la entrega de los puestos notarizados. Esto se va haciendo un notario, un orteo público notarizado, cada comerciante se va a matar con sus propias manos, qué local le tocará a ellos. Eso nos dio a conocer el día de ayer el niño Gregory Franco como gerente de Puerto Comercio. Son 500 y pico comerciantes, ustedes preguntarán, entrarán todos, eso tendrá que pasar una información completa el gerente de Puerto Comercio, la socialización, la capacitación, cómo han llegado con ellos, qué acuerdos, que a lo que tienen, pongo un ejemplo, si algunos tienen 5 o 6 puestos, cómo van a llegar con ellos, se quedarán con 2 o con 1, pero eso lleva a la socialización y la capacitación, la tiene la gerencia de Puerto Comercio y las responsables, donde ellos entrarán previo a la entrega del centro comercial, ellos tendrán que hacer una entrega justamente al municipio, al ciudadano, y también a los compañeros concejales, de ver cómo hace ese proceso, cómo va a ser el informe completo, van todos o no van todos, es lo que ellos tienen que dar a conocer justamente a la opinión pública, a los comerciantes y justamente al alcalde y a la corporación general. El limpiar totalmente la caída de las huelas, por eso al centro comercial, ya se van a dejarse de comerciantes informales a comerciantes formales, porque ellos van a tener un local propio, donde van a tener ellos que darle la limpieza, el mantenimiento, lo mismo Puerto Comercio, tendrán que tener su equipo personal de limpieza, como también cada comerciante tendrá que mantener su lugar de trabajo y cuidarlo también, porque eso ya es parte de su vida y de su negocio, o de su giro de negocio que tienen ellos. Sí, ellos ya veo cómo lo han socializado, yo fui parte de ese equipo, de los mercados, pero me di cuenta cómo estaban trabajando ellos con la capacitación, la socialización, de ver el catastro, cómo está, depurarlo, no depurarlo, porque recuerden que hay comerciantes que ya han fallecido y aparecen dentro del catastro y no tienen conocimiento, pero ahí se va depurando poco a poco y esperemos, y el llamado a los comerciantes es que cada comerciante debe respetar su puesto, porque si ahorita a veces, compañeros, no tienen para pagar un local que vale 24 o 54 dólares, van a querer pagar 90, 80 dólares para pagar 3, 4 locales, no van a tener 200 dólares. Si no hay para uno, yo creo que debe ponerse la mano en el corazón el comerciante de decir, esto puedo pagar y esto va a ser para mí y esto es lo que puedo tener, no puedo tenerlo puesto ni para tenerlo si no le va a funcionar o para negociarlo con otra persona. Eso no se lo va a permitir, esa es parte de la administración de Puerto Comercio. Sí, efectivamente, desde el día de hoy iniciamos nuevamente con el tema del retiro de propagandas políticas en todo el espacio público del cantón Puerto Viejo. Cabe recalcar que alrededor de la semana pasada ya estuvimos entreteniendo algunas vías de alto impacto, ahora por motivo de carnaval tuvimos que paralizar nuestras actividades, pero ya las estamos retomando para nuevamente ejercer control en el territorio. En gran parte se ha cumplido, en gran parte se ha cumplido con el retiro de propagandas políticas, tanto en espacios públicos como privados del cantón. Ahora que estuvimos en carnaval por el tema de, en Cruzita prácticamente, dentro de esta parroquia pues se retiró la gran parte de propaganda política que está en espacios privados especialmente. En este sentido, ¿se van a continuar con el retiro de propaganda a nivel del cantón Puerto Viejo? Pero permanentemente vamos a continuar con el retiro de propaganda. Recordemos que se dio un plazo de 30 días a los diferentes movimientos y partidos políticos para que retiren esta propaganda política pues de tanto en espacios públicos como en privados. Estamos dentro del plazo aún. Nosotros dentro del carnaval que se desarrolló prácticamente los días, a partir del día viernes hasta el día martes, nosotros activamos el puesto de mando unificado, el PMU. Fueron trabajos multidisciplinarios que se realizaron con diferentes instituciones como Policía Nacional, Intendencia, Comisaría, Cuerpo de Bomberos, Puerto Vial, Agentes de Control Municipal, Personal de Control Territorial, un equipo amplio de funcionarios. Fueron trabajos integrales, incluso estuvo también la Dirección de Higiene que después de cada evento ellos intervenían para tener a Cruzita como es una parroquia bella. El control fue permanente, el apoyo por las demás instituciones igual. Se hicieron trabajos articuladamente desde el primer día, como lo mencioné, desde el día viernes, tanto en horarios diurnos, expertinos como nocturnos. Cada día hacíamos el cierre de Cruzita con el acompañamiento de la Policía Nacional para el retiro de olivadores en el espacio público y a la vez el cierre de las diferentes actividades comerciales que se acentúan en la Cruzita prácticamente. ¿Se va a continuar también con los terrenos llenos de maleza, los controles? Efectivamente, ya el día de ayer, el Gago Municipal de Puerto Viejo, mediante la Dirección de Comunicación, se pudo enviar ya una nota comunicacional para que los diferentes propietarios, en este caso de los predios baldíos, puedan ya limpiar estos terrenos de acuerdo al artículo 459 de la Ordenanza Municipal de Puerto Viejo. Un ataque a bala acabó con la vida de Juan Miguel Sánchez Camayo, de 24 años de edad, de nacionalidad colombiana, quien se encontraba en una cancha en el Parque Jocay de Manta. Los hombres armados llegaron en una motocicleta y dispararon a quemarropa al extranjero para luego huir del sitio. Fue avaliado en este sector del barrio Jocay y se está haciendo el trámite de rigor, esto es la revisión de indicios que hay al momento. Personal de criminalística y Dinased llegaron hasta la escena del crimen para recabar los primeros indicios de este nuevo hecho violento. Además, se conoció que la víctima registraba antecedentes penales y estaba relacionado con hechos delictivos. Había estado detenido, se había sometido a un procedimiento abreviado y estaba con una suspensión de pena. Según la información policial, en el sitio se recabaron siete indicios balísticos. La víctima fue trasladada al Centro de Ciencias Forense en Manta para los trámites correspondientes, informó Marcelo Ruiz. Señoras y señores, ha sido todo en información, ha sido todo en noticias por este día. Recordemos que siempre hay que hacer el bien sin mirar a quién. Pasen bien a nombre de todo el personal de Últimas Noticias desde Marcelo Ruiz, que es nuestro director ejecutivo general también en el servicio de información a nivel internacional. Desde Melanie Nicole, que está en la parte de la edición y también coordinación nacional e internacional de noticias. Desde nuestro compañero Damián, que está atrás de las cámaras siempre con asistencia profesional. Y que nos habla es David Zambrano, lo decimos en sus diferentes cienpos y horarios. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Pasen bien. Hasta la próxima. Éxitos. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.